Bueno, como ustedes bien saben, en el mes de octubre lanzamos la primera ronda de fosfatos en la historia de Colombia. Dentro de esta ronda están principalmente e inicialmente tres bloques en Boyacá y uno en El Huila. Es por eso que hoy hemos tenido una reunión aquí en la gobernación con el secretario, con varios alcaldes del departamento de El Huila para dar a conocer mayor información frente al procedimiento de las rondas mineras, de las áreas estratégicas mineras, que son grandes oportunidades para empresas, para familias de la región, pero también por otra parte frente a las grandes oportunidades que se dan en materia de alimentación, en materia de fertilizantes para el departamento y para el país. Sabemos que en Colombia hay tres departamentos que producen esta roca fosfórica, Norte, Santander, Boyacá y El Huila y es en ese sentido que se hace fundamental para poder lograr esto que hemos denominado fertilizantes, que es fundamental para la alimentación del país y de todos los ciudadanos del mundo. Y teniendo estos altos potenciales en este departamento, pues se generan oportunidades para muchas familias, pero también frente a regalías, frente a inversión social, frente a pago de impuestos, frente a empleo digno y por supuesto en todos los encadenamientos que se generan y los servicios que se requieren para esta actividad minera. Lo que hemos notado es que ha habido mucha desinformación históricamente y es por eso que nosotros nos tomamos el tiempo y con toda la disposición venimos a los territorios. Yo mismo he estado en varios municipios hablando con los diferentes alcaldes y con los ciudadanos dando a conocer qué es una minería bien hecha, qué es una minería que cumple con todas las de la ley y también dar a conocer esa importante diferencia entre la fase de exploración y la fase de explotación.